Los penales, creo que secretos, y bueno, ustedes ya saben que siempre hay que tratar de afirmar que es un partido fuerte y eliminando los estados, ¿sabes? Creo que no, creo que es importante, es importante, como decimos, ganar, gustar, que es algo muy difícil acá, están cuestionados durante todo el año, entonces, el equipo está en un buen momento, estamos cada vez mejor, también nos va a vivir en este equipo, así que, eso es lo importante, quedan cinco finales, así que hay que seguir por esta racha, y no confundirnos, porque tenemos gente que nos está pisando atrás, y hoy somos el rival que todos nos quieren bajar, así que hay que seguir por esta racha. Creo que sí, que es un debate, creo que es importante que la gente de arriba esté bien, pero creo que la solidez que demuestra el equipo cuando tiene que defender, eso está siendo fundamental, y nos está pasando muchísima tranquilidad, que cada vez que contamos, tenemos un ataque, la gente de arriba esté derecha, y bueno, las oportunidades que hayamos tenido, para más de abordar, entonces eso es fundamental.